Mensaje institucional de la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez. En este 30 de mayo celebramos 41 años de aquella primera sesión plenaria que fue el inicio de esta apasionante aventura de construir entre todos la Canarias que queremos ser. Un archipiélago moderno, desarrollado y solidario, que no deje a nadie atrás. Pérez apuesta por una Canarias que no olvide su pasado y que atienda a los mayores y a las personas más vulnerables. Una Canarias que avance, que se comprometa con el conocimiento, la investigación, la sostenibilidad y las acciones innovadoras. Porque dicen, son pilares del progreso que nos permiten adaptarnos a los nuevos tiempos y encontrar soluciones creativas para los problemas de las ochoístas. Ellos han construido la Canarias de hoy y contigo vamos a construir la Canarias del futuro, la mejor Canarias posible. ¡Feliz Día de Canarias!